No te creo, y si te picheo, cuido que te enamoras, es la suerte de lo feo Me la paso viéndote en Insta, ni me lo creo, me voy loco que no te deseo, pero te texteo Hola, si no va a cambiar, quédese sola, mejor es perderte que perder las horas Me dijo te amo y fue de embuste, tu cama tiene la culpa que me guste Yo sé que no es en serio, me di cuenta desde que la busqué Me dijo te amo y fue de embuste, a su sistema puede que me ajuste